Historias del peregrino En la catedral de la ciudad de México existe un cristo negro el cual tiene una leyenda de algo que sucedió hace muchísimos años. Se cuenta que hace mucho tiempo la persona robó gran cantidad de oro, sin embargo esta era la primera vez que había robado, por lo cual se sentía arrepentido. Entonces asistió con el cura de la catedral de ese entonces y le confesó lo que había hecho. El cura le comentó que sus pecados podrían ser perdonados siempre y cuando regresara lo robado y que se entregara a las autoridades. Sin embargo al ladrón no le pareció esto, por lo que huyó del poblado. A medio camino pensó que el padre lo acusaría, por lo que regresó. El ladrón sabía que el padre siempre besaba los pies del cristo que tenía allí, por lo que decidió ponerles veneno. Sin embargo el día que el padre iba a besar los pies al cristo, este se tornó de color negro. El padre después enteró que le habían puesto veneno a los pies, que el cristo había absorbido el veneno y por eso quedó de ese color. Ahora tú conoces una historia de terror más in.